en la capital que en los últimos meses se ha reducido el número de incidentes de robo a transeuntes, así como cristalazos a vehículos, sobre todo en áreas donde el año pasado registraba un aumento considerable de denuncias. En esta ocasión no hemos tenido cristalazos en el primer cuadro ni robo a transeunte. Los robos que se han presentado a transeunte han sido ya en las colonias, pero son de aquí mismo de la ciudad. Te estaré hablando de uno o dos que fueron durante la semana. Los sitios donde se presentaban más casos eran la Plaza Bicentenario y el Centro Histórico. Sin embargo, después de operativos montados entre la Policía Preventiva Municipal y la Metropolitana, se ha logrado disminuir un 66%, ya que el año pasado se presentó en el mismo periodo bimestral de seis casos, mientras que este año solo se han registrado dos. Según señalan, esto se debe a los golpes contra el crimen común que se ha realizado al desarticular bandas dedicadas a este tipo de robos. Agarramos o detuvimos a varios sujetos que se dedicaron a este delito, se pusieron a disposición del Ministerio Público y ya algunos ya están ahorita purgando sentencia, entonces sí nos dieron resultados, ya hasta ahorita se ha controlado este delito. En cuanto al robo hormiga en comercios del centro, puestos temporales que se han colocado durante el Festival Cultural, no han recibido denuncias por hurtos masivos ni de pocos artículos. La gente está comportando a la altura, ya sean turistas, sean aquí de la capital, del mismo estado, no nos tiene ningún incidente de ese tipo. Con imágenes de Iván Barraza, Gloria Mesa Noticieros, Televisa. Gracias. Gracias. Gracias.